Me da gusto recibir a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que hoy me acompañan a este primer informe. Muchas gracias. Y hoy vengo a refrendar mi petición de apoyo para que se sumen a este proyecto llamado Cuautlancingo. Los compromisos adquiridos por un servidor y por todos y cada uno de los que conforman este ayuntamiento, hoy se ven cristalizados. Estoy consciente de que los recursos, como en cualquier familia, no son suficientes. A quienes hoy no han visto realizado su sueño en el cual se acercaron a un servidor, créanme que estamos trabajando día con día y en este año redoblando esfuerzos para que se cumplan. Hoy nuestro municipio tiene obras a la altura de su importancia. Hoy de Cuautlancingo se habla en los medios locales, estatales, también nacionales. Les hemos regresado la importancia que desde tiempos ancestrales ha tenido y mi compromiso es lograr que se mantenga en el lugar que le corresponde. Los logros obtenidos a lo largo de este año no tienen precedente alguno, como por ejemplo la inversión en vialidades que ascienden a cerca de 20 millones de pesos donde los beneficiados son la Cabecera Municipal y la Junta Auxiliar de Santoro. Gestionado por nuestro amigo el diputado federal Julio Lorenzini Rangel, a quien saludo con un afecto especial. Muchas gracias, diputado. De igual manera, es para nosotros un orgullo iniciar una obra importante, una obra trascendente y necesaria para nuestra Cabecera Municipal, como lo es el Colector Pluvial. Una obra, una promesa de muchas, de muchas campañas y que hoy, en esta nuestra administración, en esta nuestra gestión y gracias al apoyo de nuestros regidores, hoy la obra del Colector Pluvial la estamos iniciando. Todo esto en su primera etapa. Gracias al Gobierno del Estado por su apoyo incondicional para la construcción de este Colector Pluvial, Cautlancingo Ignacio Romero Vargas, obra que sin duda ayudará a evitar las constantes inundaciones que sufren las colonias y calles de la parte baja de la Cabecera Municipal. Un compromiso de hace más de 10 años por las administraciones que me han precedido es la construcción de la unidad escolar. De la misma manera, una obra que desde hace muchas campañas, que desde hace de muchas administraciones y que yo quiero también felicitar de la misma manera a las administraciones que me han precedido porque todas y cada una de ellas han colocado su granito de arena. Hoy, a esta administración, le toca cristalizar esa meta para toda esa comunidad escolar y un tema muy importante y trascendente como es en el tema educativo, que es la construcción de la unidad escolar. Que hoy es una realidad y que gracias a ello, los alumnos de esta unidad escolar ya no sufrirán teniendo que pagar rentas, pues ahora contarán con un espacio propio y digno. Esto, gracias al decidido apoyo de nuestro gobernador, el doctor Rafael Moreno Valle Rosas, gestionada por nuestro gran amigo diputado, Miguel Ángel Hueva Pérez. Un gusto que estés con nosotros y también un profundo agradecimiento, diputados. Uno de los temas sensibles en nuestra comunidad ha sido siempre el tema de salud pública. Ante la falta de espacios dignos en los que no solamente vayamos a curarnos de una gripa y la necesidad latente de contar con la infraestructura necesaria para atender las necesidades de la población, en materia de salud, hoy quiero compartirles la alegría que me embarga. Al haber sido autorizado el día de ayer, exactamente a las 5 de la tarde, haber firmado el compromiso de la creación de un centro de salud de servicios ampliados para Cuauhtlancingo. Y además, la sustitución del centro de salud de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatle. De estas dos obras, la inversión es un total en coordinación con el gobierno del Estado de Puebla, en un esquema 3 a 1, cerca de los 40 millones de pesos. Obras que serán una realidad en esta gestión del presidente de la Comisión y agradecemos al presidente de la Comisión de Infraestructura del Congreso del Estado de Puebla, que también fue un pilar clave para que tanto el CESA como la ampliación del centro de salud de San Lorenzo Almecatle hoy sean una realidad y que obviamente en el tema de salud estemos también cumpliendo con una necesidad muy importante, muy imperante que lamentablemente sufría en nuestro municipio. Nuevamente, presidente de la Comisión de Infraestructura del Congreso de este Estado, diputado Miguel Ángel Huepa, nuevamente te refrendo mi más profundo agradecimiento porque estás colaborando con las necesidades que tiene hoy nuestro municipio. Muchísimas gracias, diputado. Es para mí importante mencionarles que el trabajo continúa y que este año seguiremos transformando a Cautlancingo con la palmentación de, por ejemplo, vialidades como son la Avenida Tlaxcala que va a beneficiar a muchos de nuestros fraccionamientos e industrias, a la prolongación de la 20 de noviembre que va a desahogar una vialidad muy importante como es la México-Puebla y anunciarles también la adquisición de terrenos para la construcción del Panteón de Chautenco, que por cierto, aquí está nuestro presidente auxiliar de Chautenco, para la unidad deportiva de la colonia Fuerte de Guadalupe y Barrio de Nuevo León y además también la continuidad de la construcción del colector pluvial. Obras y lugares geográficamente bien pensados para que esa gente que vive en esas localidades tenga obra también pública y espacios donde los jóvenes y los niños tengan la manera de recrearse. Una noticia que también nos dieron en estos dos, tres días anteriores es la parte de que ustedes ya recordarán y habían escuchado que el año pasado fuimos sede del Campeonato Nacional de Béisbol. Pues déjenme informarles que en este año vamos a ser sede del Campeonato Panamericano de Béisbol Infantil donde ya diez países están totalmente confirmados. Creo que esto también le vuelve a regresar, le vuelve a poner en un sitio geográfico muy importante a nuestro municipio. Felicidades. Con acciones conjuntas estamos contribuyendo a la satisfacción de las diferentes necesidades que tiene nuestro municipio y que de esta manera los invito a todos, gobierno, sociedad, ciudadanos, servidores públicos a seguir unidos trabajando por Cuauhtlancingo. Seguiremos en este año y lo que nos resta unidos transformando vidas. Gracias. 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 Gracias.